Recientemente el nombre de San Juana Reina ha acaparado titulares en el mundo del espectáculo por una petición bastante inusual que le hicieron a nada más y nada menos que a Luis Miguel. Esta mujer asegura que es la inspiración detrás de la emblemática canción La Viquina y ha pedido públicamente regalías por la interpretación de este tema, lo que obviamente ha desatado cientos de reacciones en las redes sociales. ¿Se imaginan esto? Apareció ya La Viquina, pero bueno, ¿Quién es San Juana Reina y qué hay detrás de esta sorpresiva petición? Todo el mundo se lo está preguntando. San Juana Reina es originaria del estado de Nuevo León y ha ganado notoriedad por ser la madre del luchador mexicano Shocker. Además de su relación familiar con el famoso luchador, Reina tiene su propio legado en la región donde se hizo muy conocida por su habilidad para bailar, lo que la convirtió en una figura respetada dentro de la comunidad de Nuevo León. Sin embargo, lo que ha captado la atención en este momento es esta supuesta relación con la creación de la popular canción La Viquina, una de las melodías más emblemáticas interpretadas por Luis Miguel. Según Reina, el apodo de La Viquina le fue otorgado por su talento para el baile y asegura que fue su figura la que inspiró al compositor Rubén Fuentes a escribir esta canción. Aunque la canción fue escrita por Fuentes y musicalizada por Jesús Rodríguez de Ijar, Reina sostiene que la esencia de la melodía está íntimamente relacionada con su vida. La canción La Viquina ha sido un éxito rotundo en la carrera de Luis Miguel, que lo consolidó como una de las mayores estrellas de la música latina. Por eso es una canción muy conocida y es muy importante. Desde entonces, esta canción se ha convertido en un clásico, siendo de las más populares de este repertorio, o sea, del repertorio de Luis Miguel, y es por esta razón que la reciente petición de San Juan a Reina ha generado tanta controversia. Durante una entrevista en un programa de espectáculos, Reina explicó las razones detrás de esta solicitud a Luis Miguel. Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho, porque es como quitarle una semillita nada más. Esto fue lo que muy inteligente declaró la mujer, refiriéndose a las regalías que pide por la interpretación de este famoso sencillo. Según su argumento, al ser la musa que inspiró la canción, considera justo recibir una pequeña compensación económica por ello. Y hasta el momento, obviamente Luis Miguel no ha dicho absolutamente nada sobre lo que está sucediendo con esta petición de la mamá de Shocker. El caso es que ha provocado bastantes comentarios en redes sociales donde varios usuarios han expresado tanto apoyo, pues porque sí, le recordamos que es una figura muy importante allá en Nuevo León, pero también ha generado dudas por las afirmaciones que está haciendo. Y algunos internautas también les parece muy adecuado que la señora tenga una compensación económica de ser cierto de que fuera la inspiración de este éxito. Pero otros pues obviamente también están diciendo, eh, y si no es cierto, ¿qué? A mí de cuentas, ¿tú qué opinas? Yo te leo aquí abajo en los comentarios, nos vemos en el siguiente video. En todas partes, ponte exa.